Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos compras de Cash Converters. Son dos jueguitos y cinco funcos. Vamos con los juegos. Tenemos de PSP, PlayStation Portable, este Virtua Tennis World Tour, juegazo de Sega. Costó un euro nada más. Y este lo tenía yo en versión Platinum y en versión americana. Pero esta es la versión europea primera, un eurito, o sea que se vino para la colección. Un juego arcade de tenis, que también teníamos, como vemos aquí, minijuegos. Aquí hay una especie de arcanoid, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y un juego que por un euro se vino alegremente para la colección. Y luego tenemos de Xbox 360, este Venten Ultimate Alien Cosmic Destruction. La verdad es que los juegos de Venten no, se suelen ver mucho en 360, yo no tenía ninguno. En otras plataformas sí tenía unos cuantos y este costó 3,50. Y creo que es una buena adición, ¿se dice? Bueno, un buen juego para completar la colección de 360. Vuelve el Ultimate. Venten Ultimate Alien Cosmic Destruction, 350. Y luego tenemos 5 Funkos. Como veis costaron todos 6 euros, menos este de aquí que costó 7. Vamos a verlos. Tenemos de esta serie de Batman, King Tooth, el rey Tooth. Tooth es de Tutankamón. Y estos aquí pues venían el acertijo de Riddler, el pingüino, Mr. Freeze, Batgirl y King Tooth. Pues nada, King Tooth. La verdad que no es de los malos más populares de Batman. Con toda su parafernalia. Luego tenemos de una película de animación que yo no he visto, pero que las críticas la ponían muy bien. Se llama Cubo and the Two Strings. Las dos cuerdas. Puede ser por el instrumento este que lleva el prota. Y es el propio cubo, el protagonista. Un chiquillo ahí con un flequillazo. Y lleva como un demonio así japonés. Vestido así como de general samurai, ¿no? Y esta colección eran 3. Cubo y Little Hanzo. Se llama Hanzo el bichillo este. El otro cubo vestido diferente. Y el mono, el monkey. Bueno, una peli que a ver si la veo, que dicen que está muy bien. Cubo. Luego tenemos de Marvel los inhumanos. Inhumans. Maximus. De estos son 4. Tampoco tenía ninguno. Y luego tenemos 2 de Ni no Kuni. Tenemos a Roland. Con el bichito Higledy. Estos son 3. Faltaría uno. Porque el otro de Ni no Kuni es Tani. Con su Higledy también. Se ha caído. A ver. Sí. Se ha soltado de... Bueno. Ahora lo abro y lo pongo bien. No me había dado cuenta que se había caído el bichillo. Se supone que va aquí. Pues estas han sido las compras de Cash Converter. 5 Funkos. Los repasamos. Menos este que salió 7. El resto salieron a 6. Los 2 de Ni no Kuni 2. Tani. Y Roland. Y luego de los inhumanos de Marvel. Maximus. Kubo y Little Hanzo de Kubo and the Two Strings. Y de esta serie de Batman así como antigua. King Tooth. El Rey Tooth. Y luego teníamos 2 jueguitos. A 1 euro para PSP. El Virtua Tennis World Tour. Y a 3.50 para 3.60. Benten Ultimate Alien Cosmic Destruction. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima.